Ejey Soñaba que una estrella me seguía Yo caminaba en penúmeras Era mi guía Hasta que un día esa estrella Abajo del cielo y vino hacia mí Me sorprendí al mirarla Pues era una hermosa, una hermosa mujer Una hermosa mujer, señores Con hojasos de miel Con la piel doradita y que chula Una hermosa mujer Ay, 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 ay Corazón Ahora la quiero y me quiere Me beso y la beso, disfruto su amor Ay, 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 ay Sendero azul Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Soñaba que una estrella me seguía Yo caminaba en penúmeras Yo caminaba en penúmeras Era mi guía Hasta que un día esa estrella Abajo del cielo y vino hacia mí Me sorprendí al mirarla Pues era una hermosa, una hermosa mujer Una hermosa mujer, señores Con hojasos de miel Con la piel doradita y que chula Una hermosa mujer Ay, 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 ay Ay, ay Corazón Ahora la quiero y me quiere Me besa y la beso, disfruto su amor Ay, 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 ay Sendero azul Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Ay, 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 ay Ay, ay Corazón Ahora la quiero y me quiere Me besa y la beso, disfruto su amor Ay, 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 ay Sendero azul Ella se llama Estrella Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Ella se llama Estrella Es buena y es bella Y me guía su luz Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 Gracias.